una salita con un chucho empezamos ya ahorita uuuh hay que picosa un queso un chuchito ahi ahi siento que voy a llorar ali vergas aplausos 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No pica! ¡Vamos! No, 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 sin agarrar hasta que se acaben, hasta que se acaben. Dale duro duro duro, no pica. Chalo, pero no lloré, no lloré, no lloré. ¡Tres? ¿Lloré y no lloré? El chiles está bueno... ¡Vamos! Acabo de botar su agua Ni vergas Ya ni clima No wey carate A ver Dale dale No te la vas a hacer Todo es para los seguidores No asi asi wey Eso es Morena Uuuu Morena uuuu No puedes tomar no puedes tomar No Son tres tragos Hasta que se acabe Eso Morena Vean Vean para que si Vean amigos Vean amigos Vean Todo es Le picó Ya Ya pues ya Ay 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 A ver como quedo olvidado Ya mames No 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 No